Cordial saludo maestro Leymartín, un agradecimiento especial para nuestros excelentes colaboradores don Luis Enrique Ríos en Barranquilla y don Ricardo Bedoya en Bogotá. Saludos también y agradecimientos por todas sus enseñanzas al profesor Antonio José Arias Betancur, quien lucha y a veces no le hacemos caso porque manejemos mejor el idioma. Un abrazo y muchas gracias maestro Leymartín, siempre buscando artículos, material, reflexiones, enseñanzas para compartir con los oyentes de Una Voz en el Camino. Y me encuentro un escrito del doctor Carlos Francisco Fernández, un excelente médico, quien habla sobre celos, ese sentimiento que puede terminar muy mal, inseguridad, baja autoestima y desequilibrio en las sustancias cerebrales, un cóctel peligroso. ¿Qué pasa por la cabeza de una persona celosa? Inseguridad, baja autoestima y desequilibrio en sustancias cerebrales están detrás de este sentimiento que puede ser destructivo, según el médico Carlos Francisco Fernández. Los celos pueden llegar a ser el sentimiento más destructivo, dice por su parte la doctora Sandra Herrera, psicóloga clínica de la Universidad de Salamanca, y suelen despertarse cuando alguien piensa que un rival amenaza una relación, y eso va, dice la experta, desde creer que la pareja tiene un amante hasta sufrir porque un amigo entabla una nueva amistad. El problema es que sentir eso desencadena miedo, inseguridad e ira, y en los casos extremos puede desfilarse por la violencia y afectar de manera negativa la salud de quienes sufren estos sentimientos, los celos. El problema es que este sentir desencadena, repetimos, miedo, inseguridad e ira, y en los casos extremos puede desfilarse por la violencia y afectar de manera negativa la salud de quienes los padecen, asegura la doctora Herrera. Por eso, añade, se torna imperioso conocerlos e identificar algunos de sus rasgos con el objeto de atenuarlos y prevenir complicaciones. Aunque genéricamente se ha dicho que los celos son una condición normal e incluso una reacción justificada, la psiquiatra Marcela Alzate, expresidenta de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, insiste en que cuando los celos se convierten en un comportamiento obsesivo que altera las relaciones de quienes los padecen, se cae en el campo de un trastorno que tiene un curso y una fisiopatología específicos que han sido descritos. La conclusión es simple. El cerebro se anticipa ante la realidad y elabora una maqueta falsa que, en el caso del celoso, la toma como única y válida. Acá hablan de una maqueta falsa. En las relaciones habituales dice es que usted se empeliculó. Usted armó esa película. Así lo dicen. Continúa la información. Dolor y estrés. Según un estudio reseñado por la publicación científica Frontier in Ecology and Evolution, dirigido por la investigadora Karen Bales, el primer análisis realizado con un modelo de primate monógamo sobre la neurobiología de los celos, este sentimiento genera mayor actividad cerebral en áreas asociadas con el dolor social y la vinculación con la pareja. Bales y su equipo recurrieron a los monos titíes cobrizos, unos primates monógamos que se caracterizan por el apego que muestran a sus parejas, con comportamientos protectores y de angustia cuando se separan. Además, los machos muestran celos muy parecidos a los de los humanos e incluso retienen físicamente a su pareja para que no interactúe con un macho extraño. Para evaluar este comportamiento, los investigadores indujeron celos en estos machos, exponiéndolos a situaciones en las que podían ver a su pareja con un macho desconocido, y se compararon las reacciones con un grupo de control. Después de un tiempo, se tomaron imágenes cerebrales y se midieron las sustancias que circulan en el cerebro y se consideran relacionadas con la formación de lazos afectivos, agresión, apareamiento y desafío social. Los resultados mostraron que el cerebro de los monos celosos tenía mayor actividad en las áreas singulada y septal relacionadas con el dolor social y la memoria, la motivación y el estado de alerta respectivamente. Por el lado de las hormonas, se encontraron altos niveles de cortisol, la sustancia del estrés y la testosterona, vinculada con la agresión y las competencias del apareamiento. Oígame, los monos reaccionan como los humanos frente a los celos, por lo menos estos monos, ¿ah? Dicen que prácticamente detienen a la pareja para que no se vaya a hablar con el otro. Lo mismo que hacen muchos humanos, que le dicen a la señora que no salga, o a la novia, o ella a él, ¿no? Porque los celos son de parte y parte. Dicen que cuando uno es celoso, es porque quiere mucho a otra persona. ¿Quién sabe, no? Ahí estamos leyendo esta información, porque ¿cuál es nuestra idea? Es sopesar, es que cada persona reciba una información y saque sus propias conclusiones. Yo no sé si soy celoso, pero yo creo que sí. A mí a veces me daban como, yo no diría que unos celos muy fuertes, pero sí le dan a unos celos, sobre todo cuando esté enamorado. No sé. Bueno, continúa la información. Con estos resultados se infiere, según el psiquiatra Rodrigo Córdoba, director del departamento de psiquiatría de la Universidad del Rosario, que la formación de lazos de pareja tiene relación funcional con la armonía social y la recompensa, mientras que el mantenimiento del vínculo está basado en refuerzos negativos que se despliegan para evitar el dolor de la separación. El cerebro celoso. Las palabras de la psicóloga Sandra Herrera, o en palabras de ella, los celos son una reacción de alerta medida y mediada por una serie de neurotransmisores que actúan sobre algunas partes del cerebro, pero que terminan afectando todos los órganos del cuerpo. Actúan sobre el cerebro, pero terminan afectando todas las partes del cuerpo. Yo creo que por eso cuando uno está enamorado y tiene una gran frustración con la pareja por alguna razón, es como si alguien se colocara por detrás y le abriera el pecho, como un gorila. Sí, siente uno mucha como frustración, ¿no? Continúa la información. Estas partes del cerebro responsables de las reacciones serotípicas se encuentran por debajo de la corteza cerebral. Y eso explica, de entrada, porque muchos son irracionales, dice la experta. Entre ellas están el hipotálamo conectado con la amígdala, el hipocampo y los ganglios basales, que son la base de los recuerdos, las emociones y las percepciones. Cuando estas estructuras se conectan en forma dinámica, constituyen el sistema límbico, que también responde por el deseo, el enojo y la ira. Y estos tres componentes para la psiquiatra Marcela Alzate están relacionados directamente con el enamoramiento, el odio y los celos. En otras palabras, el amor profundo y los celos se encuentran en las mismas estructuras, remata la doctora. Cuando las estructuras se conectan, constituyen el sistema límbico, que responde por el deseo, el enojo y la ira. Estos tres componentes están relacionados con el enamoramiento, el odio y los celos. Lo cierto es que, para estos especialistas, todas las sensaciones de atracción, distancia o desamor frente a otra persona se guardan estructuralmente en ese llamado sistema límbico. Curiosamente, otras áreas aledañas relacionadas con los celos forman parte del complejo neurológico que determina el dolor físico. Sí, los celos a veces le producen a uno hasta dolor o yo. El problema empieza, según la doctora Córdoba, cuando la corteza cerebral frontal se deja gobernar por el sistema límbico, porque aquí el sistema nervioso permanece activado todo el tiempo y basta un estímulo mínimo para que reaccione de manera exagerada e irracional. Y agrega que, en el celoso, este estímulo puede entrar por cualquiera de los sentidos, con un olor, una imagen, una sensación, un sonido o incluso con los recuerdos, los pensamientos y hasta las creencias que tiene en su cabeza. En este momento, cuando la persona cae en un laberinto donde cualquier cosa o contradicción incrementa la sensación dolorosa, de ahí que sea prácticamente imposible discutir con un celoso. Lo peor es que no hacerlo también aumenta la reacción. Es como una trampa perversa, insiste la psiquiatra Alzate. La conclusión es simple. El cerebro se anticipa la realidad y elabora una maqueta, una película falsa, que en el caso del celoso, la toma como única y válida. La persona arma su propia historia y no hay quien la saque de ahí. Y ese es el desfiladero hacia una enfermedad llamada celotipia o celos patológicos, puntualiza la psicóloga Herrera. Sí, se empeliculó, se empeliculó. A veces uno se empelicula. Hombre, y a lo mejor no es cierto, ¿no? Claro que yo sí digo, hombre, con toda honestidad, que si yo fuera a ser infiel a una mujer, yo sí preferiría que terminemos eso. Mejor dicho, se acabó el amor, acabemos con esto. ¿Sí? O yo diría lo mismo de la mujer. Pues, ¿para qué se va a poner a ser infiel? Más bien, digamos, mire, acabemos con esto, que esto ya se acabó y hasta luego. Me parece a mí, yo no sé. Yo no sé, pero yo francamente haría eso. Y me gustaría que me lo hicieran. Mire, ¿sabe qué? Yo a usted ya no lo amo. Es más, estoy amando a otra persona. Así es de que hasta luego yo le digo, perfecto. Y pues que se vaya o me voy yo. Pero yo sí lo arreglaría es por ahí. Claro que hay quienes dicen que en estos momentos la situación económica está tan dura que si mi mujer se va con otro, yo me les pego. La bioquímica del celoso, todo lo antes descrito, está modulado por sustancias como la dopamina vinculada a los procesos afectivos y actúan como si mermara la parte inteligente del cerebro para reducirle los frenos, la lógica y la congruencia a la persona. También hay otras sustancias como la oxitocina, la hormona del apego, que está involucrada con las adicciones. Oiga, el que está muy apegado a otra persona o a una adicción, esto tiene que ver con la oxitocina. A veces se le eleva a uno el nivel de oxitocina. Oiga, pero yo también digo una cosa que ya le he dicho acá. Yo resolví ese tema del enamoramiento de una manera muy simple gracias a un disco que escuché un día mientras caminaba por las playas de San Andrés. Es yo quiero a quien me quiera y olvido a quien me olvide. Y ya no más. Yo quiero a quien me quiera y olvido a quien me olvide. Y qué bueno que, por ejemplo, las relaciones, por lo menos entre personas maduras, sean como más directas. Que uno sepa como qué es lo que quiere y a qué es a lo que va. Y que ella también. Y no es convertir esa relación como en una comedia que después termine en una tragedia, como en un juego de ajedrez. Yo hago esto a ver cómo reacciona. Yo más bien no contesto a ver. No, yo creo que madurez. Madurez, sí, donde uno sepa como a qué atenerse y que ella también. Eso es lo que yo pienso. A lo mejor será... A lo mejor será por... A lo mejor será por eso que no tengo novia. O sea, yo me pongo a opinar. Me pongo a opinar y a dar consejos. Y será por eso que no tengo novia. Pues ya me conseguiré una. Por supuesto. Ojalá viera interesante para dedicarnos a hablar. O ya escuchamos y yo casi no hablo. Yo hablo cuando leo informes o cuando hago conferencias o seminarios. Yo en mi vida social prácticamente no hablo. Yo voy a reuniones donde están 14 personas y se dedican a hablar. Y yo me dedico a escuchar. Y ahí puede durar 5 horas. Bueno, a veces opino, pero poco. A mí me encanta escuchar. Por eso yo creo que sería una gran pareja. Por lo menos para una mujer a la que le guste hablar. Porque yo las escucho. A mí me gusta escuchar a la gente. No solo en mis clases y en mis conferencias. Sino en mi vida social. A mí me encanta escuchar. A mí me gusta, lo juro. A mí me gusta más escuchar que hablar. Lo juro. Yo hablo es porque ese es mi trabajo. Y porque si no hablara, ¿cómo haría estos informes? Si fueran por televisión, lo haría con mímica. O con el lenguaje de las... Esas hermosas personas sordomudas que encuentran la forma de comunicarse. Y yo creo que a veces se comunican más que los que hablan. O los que hablamos y escuchamos. Oiga, si hay un problema en la humanidad, es esa falta de atención al escuchar, oye. Bueno, caso especial merece la referencia de la serotonina, que soporta todos los procesos afectivos. Un desequilibrio de esta agudiza los sentimientos negativos en la mente del celoso. También, valga decir, entran en juego la vasopresina, la anandamida y el óxido nitroso. Anandamida y el éxito nitroso que facilitan las reacciones exageradas del celoso, sobre las cuales el control voluntario no es posible. Para terminar, ahora, si bien lo anterior es el componente neurológico, también existen factores ambientales y personales y epigenéticos que se confabulan para desencadenar el síndrome celotípico. Y desde el plano psiquiátrico y psicológico, caen dentro del espectro de los delirios. Hay gente tan celosa que delira. El psiquiatra Rodrigo Córdoba es enfático al considerar que los celos desairados son una enfermedad crónica que requiere intervención profesional y cuyo manejo depende de la severidad y la profundidad en cada caso. Aquí se pueden requerir medicamentos, psicoterapia individual y colectiva y seguimiento, concluye el científico. Bueno, era lo que quería compartir con ustedes. Les envío un gran abrazo. Mi Dios los bendiga, los cuide y ojalá que, si están sufriendo de celos enfermizos, pidan ayuda. Ya están mis cursos de hablar en público y de atención telefónica en videos y mis libros en videos. Los comercializa una empresa que se llama Udemy. Si quieren link, me escribe conferencista germandias.hotmail.com Mi WhatsApp 322-218-7567 Desde Bogotá, la información la presentó Germán Díaz Sosa.